muy bien en este vídeo vamos a ver cómo podemos generar un token un código de acceso para poder enviar la información hacia la plataforma de data cake que es nuestro dashboard o nuestra plataforma de visualización es tan sencillo como irnos a la parte de aplicaciones ver cuál es la red es de perdón cuál es la aplicación de los dispositivos que queremos mandar vamos a ir aquí ya en este caso pues es con matriz que es donde tenemos ya dispositivos funcionando nos vamos a ir aquí donde dice access toque ok como pueden ver yo ahorita tengo dos toques creada que son dos códigos de acceso a nuestro servidor es en este caso lorio es tan simple como copiar este código es tan simple como copiar este código o podemos generar uno nuevo no hay ningún problema podemos generar los toques que nosotros deseamos entonces simplemente copiamos y nos lo vamos a llevar a la plataforma de tarak que pero eso lo vamos a ver en los siguientes vídeos o en el siguiente playlist de lo que es tarak en general porwalkar en general en general en general en general Gracias por ver el video.